Cada vacuna cuenta, ponete al día. Desde el 17 de abril hasta el 17 de mayo, se llevará a cabo la campaña de vacunación dirigida a los niños de 2 a 5 años. Vacunato velatacú contra el sarampión, rubiola y poliomelitis. Las vacunas son gratuitas y están disponibles en todos los centros de salud del departamento. La salud de nuestros velatacúces es prioridad.